Voces que reconoces, voces en las que confías. El EUSICO, el aire de todos. El ahorrón de la COPE, el ahorrón de la COPE. Con el ahorrón de la COPE, ganamos todos. Jabón líquido para diluir esquí por 500 centímetros cúbicos, 399 pesos. Detergente SIF de 500 centímetros cúbicos, varias fragancias, 139 pesos cada uno. Precios exclusivos para asociados. Encontralos en tu sucursal y en la copencasa.com. Cooperativa Obrera. Ahora en Revisión Técnica NQN, puedes verificar tu auto, camioneta, taxi o remis, radicado en cualquier localidad de la provincia. Te esperamos en Gatica 1158. Turros por WhatsApp al 299-535-2515. Acercate a Revisión Técnica NQN desde cualquier localidad de la provincia. Gatica 1158. Saca tu turno por WhatsApp al 299-535-2515. Revisión Técnica NQN 299-535-2515. Las enfermedades de los ojos, como la retinopatía diabética, el edema macular diabético, las cataratas y el glaucoma, se pueden prevenir. Abrí los ojos. La diabetes puede producirte ceguera. Mantén tus niveles de glucosa normales y realízate un chequeo oftalmológico y clínico anual. Más Salud. Una campaña que informa, protege y salva vidas. Acompañan LM Neuquén, LU5 y Legislatura de Neuquén. Legislatura activa. ¡Dale que es martes! Ahora Naranja es Naranja X. Este martes 16 de noviembre tenés 25% de descuento y plan Z. Tres cuotas, cero interés y sin tope de reintegro en las mejores marcas y shoppings del país. Conoce más en naranjax.com barras martes. ¡Naranja X! ¡Alentamos tus finanzas! Costo financiero total 0% beneficio válido el martes 16 de noviembre de 2021. Más información en naranjax.com. En YPF cargas calidad. Porque cargas la última tecnología en cuidado del motor que garantiza la más alta performance en todos nuestros combustibles. Combustibles YPF. Calidad. De principio a fin. ¿Sabías que reducir el consumo energético contribuye al cuidado del ambiente? Procura utilizar iluminación LED. Apaga las luces y aparatos eléctricos que no utilices. Usa en 24 grados la temperatura del aire acondicionado. Seamos responsables. Hagamos un uso eficiente de la energía y cuidemos nuestro ambiente. Para mayor información ingresa a www.energianeuquen.gov.ar Neuquén Provincia. Juntos podemos más. ¿Ya conoces la tienda online de Bodega Familia Schroeder? Adquirí tus vinos preferidos en un solo clic. Ingresá en www.tienda.familiashroeder.com Suscribite y accedé a promociones exclusivas y entrega inmediata. www.tienda.familiashroeder.com Beber con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años. Vos, ¿ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia. Si viste lo que ocurrió, no importa. Vuelta de página. Escuchás lo que pasa. ¡Gracias!